Imagina tener un combustible interno que enciende a tu pasión, que moldee tus músculos y que te impulse a conquistar cada desafío con una confianza inquebrantable. Un motor hormonal que no solo te define físicamente, sino que también esculpe tu mente y determinación. Estamos hablando de la testosterona, el engranaje maestro detrás de una serie de beneficios que podrían transformarte en un auténtico titán en todos los aspectos de la vida. Desde la fuerza que sientes al levantar pesas en el gimnasio hasta el magnetismo que proyectas en tus relaciones, la testosterona actúa como una fuerza invisible que impulsa tus logros. Además, ¿sabías que esta hormona no solo define tus músculos, sino que también juega un papel crucial en la salud de tus huesos? Mantener niveles óptimos de testosterona no solo te otorga una mayor densidad ósea, sino que también fortalece tus articulaciones y te prepara para una vida activa y en movimiento. Pero eso no es todo. La testosterona es como el maestro del equilibrio en tu cuerpo. No solo regula la distribución de la grasa, manteniéndote en un rango saludable, sino que también se relaciona con la producción de glóbulos rojos, lo que significa que puede influir en tu resistencia y capacidad cardiovascular. Y aquí viene una joya. Esta hormona puede ser tu aliada en la búsqueda de una mente aguda y enfocada. Sí, la testosterona se ha relacionado con la mejora de la concentración, el estado de ánimo y hasta la capacidad de tomar decisiones acertadas. Desde la claridad mental hasta el dominio físico, la testosterona alta es como una receta mágica para potenciar tu vida en todos los frentes. Entonces, si estás buscando un camino hacia la superación personal, la testosterona puede ser tu arma secreta. En este video, vamos a sumergirnos en un océano de información respaldada por la ciencia, explorando los diversos beneficios de mantener una testosterona alta y los 7 alimentos que te ayudarán a elevar tu testosterona. Prepárate para descubrir cómo esta hormona puede ser la clave para desbloquear tu máximo potencial y conquistar tus metas de una manera que nunca imaginaste. Antes de comenzar, te invito a que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Traemos contenido nuevo todas las semanas con información valiosa que te ayudará a tener un cuerpo Aesthetic. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Bienvenidos a Aesthetic Look, el canal donde descubrimos juntos los secretos para lograr un cuerpo envidiable y una salud de hierro. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha intrigado a muchos. ¿Cómo podemos aumentar nuestros niveles de testosterona de manera natural? Pero, ¿cómo podemos aprovechar al máximo lo que comemos para elevar nuestros niveles de testosterona? Existen alimentos específicos que realmente pueden marcar la diferencia. Prepárense para descubrir los 7 alimentos que pueden ser tus aliados en esta misión. Como ya saben, no somos solo músculos y huesos. Nuestro cuerpo es un sistema altamente complejo y todo está interconectado. Comer no es solo un placer, es una inversión en nuestra salud y rendimiento. Permítanme presentarles el primer integrante de esta lista. Su contenido de grasas monoinsaturadas es fundamental para la producción de testosterona y otras hormonas anabólicas. Además, los aguacates son ricos en vitamina E, un antioxidante que protege las células del daño y favorece la función hormonal. Consumir aguacates de manera regular no solo promueve la salud cardiovascular, sino que también respalda la producción de testosterona para una mejora en el rendimiento físico y la recuperación. Otro alimento que quizás ya tengan en su despensa, los huevos. Son una fuente de proteínas de alta calidad y son apreciados por su perfil de aminoácidos esenciales. Sin embargo, lo que quizás no sepas es que también son ricos en colina, un nutriente que juega un papel crucial en la producción de testosterona. La colina es un precursor de la acetilcolina, un neurotransmisor que incluye en la contracción muscular y la función cerebral. Al asegurarte de incluir huevos en tu dieta, no solo obtendrás proteínas para el desarrollo muscular, sino también un impulso para tus niveles de testosterona. Desde los potentes efectos antioxidantes de las nueces brasileñas, ricas de selenio, un mineral que activa enzimas antioxidantes para proteger nuestras células del estrés oxidativo, vitamina E guardiana, grasas inteligentes, polifenoles protectores y flujo sanguíneo feliz. Gracias a la L-arginina que contienen, estas nueces pueden mejorar la salud cardiovascular al promover un mejor flujo sanguíneo y reducir el estrés oxidativo. Los espárragos no solo añaden un toque de elegancia a tus platos, sino que también desempeñan un papel fundamental en la regulación hormonal. Contienen compuestos naturales que ayudan a eliminar los estrógenos excesivos en el cuerpo, lo que a su vez promueve un ambiente más propicio para el aumento de la testosterona. Los espárragos son como guardianes hormonales, trabajando silenciosamente para mantener un equilibrio saludable en tu sistema endocrino. La espinaca, un vegetal rico en nutrientes, no solo es famosa por su contenido de hierro, sino también por su aporte de magnesio. Este mineral es esencial para mantener la función muscular, el metabolismo energético y la síntesis de testosterona. El magnesio desempeña un papel en la producción de hormonas sexuales, lo que significa que al incluir espinacas en tu dieta, estás dando un paso hacia niveles de testosterona más óptimos. Pero atención, no puedo dejar de hablarles de uno de los superalimentos más discutidos y aclamados, el brócoli. Contiene compuestos sulfurosos que han demostrado reducir la actividad de una enzima responsable de convertir la testosterona en estrógeno. Esta inhibición de la enzima se traduce en un aumento neto de la testosterona disponible en el cuerpo. El brócoli no solo es un defensor contra el desequilibrio hormonal, sino que también contribuye a una salud general más sólida. ¿Quién diría que esta humilde verdura podría tener un impacto tan profundo en nuestras hormonas? Los compuestos sulfurosos en el brócoli han demostrado reducir los niveles de una enzima que convierte la testosterona en estrógeno, lo que resulta en un aumento neto de la testosterona disponible en el cuerpo. Increíble, ¿verdad? Cerramos nuestra lista con el salmón, una fuente sobresaliente de ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos esenciales no solo mejoran la salud cardiovascular, sino que también desempeñan un papel en la producción de testosterona y en la función muscular. Los omega-3 ayudan a mantener un ambiente antiinflamatorio en el cuerpo, lo que puede ser beneficioso para mantener niveles hormonales saludables y promover una recuperación óptima después del ejercicio. Sus ácidos grasos omega-3 no solo mejoran la salud cardiovascular, sino que también apoyan la producción de testosterona y la función muscular. Y ahí lo tienen, amigos y amigas del fitness, los 7 alimentos que pueden ser verdaderos aliados en la misión de elevar tus niveles de testosterona de manera natural y respaldada por la ciencia. Desde el poderoso aguacate hasta el versátil brócoli, hemos explorado cómo cada uno de estos alimentos trabaja en sintonía con nuestro cuerpo para optimizar nuestra salud y bienestar. Si les gustó este video y quieren seguir explorando los secretos del mundo fitness y la salud, asegúrense de suscribirse a Aesthetic Look y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas cargadas de información valiosa y entretenimiento de calidad. No olviden dejarnos sus comentarios abajo sobre sus experiencias y resultados. Gracias por ser parte de la comunidad de Aesthetic Look. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantente enfocado, mantente informado y nunca dejes de perseguir tus objetivos fitness. Recuerda, subimos videos de lunes a viernes. Mantente Aesthetic.